¡Suscríbete al canal! Lo primero que tenemos que hacer es encontrar en qué dirección IP lo tenemos, dónde está. Entonces eso lo hacemos de una manera muy sencilla. Desde la página web de QNAP nos descargamos un programita que es este. QNAP QFinder, está para Mac, para Linux y para Windows. Entonces, ¿qué hace este programita? Detectar en qué IP está conectado nuestro NAS. Vamos a verlo. Este es. Como veis, mi NAS está en la dirección IP 192.168.1.150. Cuando lo conectamos por primera vez, nuestro router le asigna una IP. Y esta es la manera de encontrarlo. Otra manera de encontrarlo sería a través del router. Entramos a nuestro router, la página web de nuestro router y miramos a ver dónde está. Pero es más fácil a través del programita propio de QNAP o de Synology. Tecleamos la página web. Y entramos. Voy a explicar muy por encima la configuración inicial del NAS. Porque poco a poco, en siguientes capítulos, iré desglosando parte por parte cada una de ellas. Aquí en configuración del sistema, en configuración general, primero tenemos el nombre del servidor. Este es el nombre de mi NAS, que es la marca y modelo. Aquí podemos poner lo que queramos. Podemos llamar a nuestro NAS como queramos. Y por defecto, este es el puerto en el que está el NAS. Suelen estar en el puerto 80 o en el 8080. Podemos poner el que queramos. Pero yo, de momento, para empezar, pondría el que viene por defecto. Lo mismo esto es para una conexión SSL, que es una conexión segura cifrada. Aquí, en hora, tenemos para configurar la hora. Se puede configurar a través de un servidor, que él solo detecte la hora y la coloque. El horario de verano. El grado de dificultad de la contraseña. Y aquí es para cómo queremos ver la pantalla de inicio, cómo de bonita la queremos. Elegimos una y ya está. No tiene mayor complicación. El siguiente punto sería la administración de volúmenes. Esto es lo que expliqué en el capítulo anterior. Aquí es donde está la configuración de los discos duros que hemos metido. Si es RAID 5, RAID 1. No voy a volver a explicarlo porque ya está explicado. Este apartado de aquí es el más importante. Aquí es donde le vamos a decir cuál es la dirección IP y el servidor DNS de nuestro NAS. Le damos a editar y aquí vemos que la dirección IP es 192, 168, 1 y aquí podemos poner la que queramos. 30, 40, 45, la dirección IP que queramos. Si estuviera marcado arriba, sería para hacerlo a través de un DHCP. Esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque si la dirección IP la asigna a nuestro router, cada vez que encendamos nuestro NAS o cada vez que se encienda un aparato en casa que se conecte a la red, le va a cambiar la dirección IP. Por lo cual no habrá manera de encontrar nuestro NAS. Nos interesa que sea siempre la misma dirección, que sea una IP fija. Por lo cual aquí podemos poner la que queramos con tal de que sea una dirección que esté libre. Que no la tenga ningún otro dispositivo de la red en casa. Y la puerta de enlace, lo mismo. Generalmente en los routers de casa es 192, 168, 1, 1. Tendríamos que mirar en nuestro router. Y esto suele ser también 150. Y aquí en servidor DHCP no nos interesa tener un servidor DHCP. Así que de momento, colocamos aquí estos parámetros, le damos a aplicar y ya está. Y por último, aquí está el servidor DNS. Aquí deberemos meter el DNS primario y secundario de nuestra operadora. Entonces, la manera de saber cuál es nuestro servidor DNS es muy fácil. Tenemos que llamar a nuestro proveedor de internet y preguntarle, o buscarlo en los foros, a ver cuál es el servidor que tenemos. En el caso de Movistar yo tengo estos, estos de aquí. Y otra manera es ir a nuestro router, y nuestro router aquí en información, veis, aparece cuál es el servidor primario y cuál es el servidor secundario. Es tan fácil como copiar estos números y volvernos a escribir aquí. Le damos a aplicar y ya está. Ya está terminada la configuración. Esto es lo más importante, porque le vamos a decir cuál va a ser nuestra futura IP y cuál va a ser nuestro servidor DNS. Aquí en inalámbrico, es para si tenemos una conexión inalámbrica Wi-Fi. Si tuviéramos pinchado mucho USB Wi-Fi a nuestro NAS, se configura desde aquí. Y por último, el servidor DDNS, esto también es importante. Esto es para poder acceder a nuestro NAS desde el exterior de nuestra red. Es decir, para poder acceder a nuestro NAS desde el trabajo o desde, por ejemplo, un móvil con 3G. Entonces, deberemos darnos de alta en un servicio de dirección dinámica de DNS, como por ejemplo, DIN DNS. Picamos aquí, y aquí tenemos varios, como son NOIP, DIN DNS, hay varios. Y rellenamos aquí los datos con los que nos hayamos dado de alta. Realmente esto no es 100% necesario, porque como más adelante veremos, tanto QNAP como Synology tienen su propio servicio de DNS dinámico. Entonces, esto, si lo tenemos, lo podemos rellenar, y si no, lo podemos dejar, porque como veremos, podemos acceder a él, al NAS desde el exterior a través de los servicios propios de QNAP o de Synology. Aquí, seguimos, aquí en seguridad, es para el nivel de seguridad, es decir, para filtrar IPs, es decir, podemos decir qué direcciones IP o lo que es lo mismo, qué ordenadores o qué sistemas se pueden conectar a nuestro NAS y cuáles no. Y aquí, lo mismo. En cuanto a hardware, aquí tenemos para lo que es el botón de encendido del NAS. Y también, esta segunda casilla es para decirle cada cuántos minutos queremos que, a qué minutos queremos que el NAS desconecte los discos duros y no se están utilizando. Es decir, cuando el NAS no está trabajando porque no le estamos pidiendo datos, no está la gestión de descargas en marcha, no está realizando ningún trabajo, por decirle, desconecta a los 15 minutos, a los 5 minutos, al tiempo que sea, desconecta los discos duros para que no estén girando y para que no estén gastando energía. Esto lo podéis ver, no tiene mayor complicación. El timbre sería lo mismo, sería la manera que tiene el NAS de avisarnos en caso de que haya algún error o de que haya cualquier problema, emite unos pítidos. Y el ventilador inteligente es como queremos que se gestione la temperatura dentro del NAS. Lo ideal es dejarlo como está aquí, que sea el propio NAS de una manera inteligente, el que regule la velocidad de los ventiladores y la temperatura interna. Seguimos adelante, energía, esto sirve para encender y para apagar y reiniciar el NAS, para que en caso de que haya un fallo eléctrico, cuando luego enciende el NAS, ¿qué queremos que haga? ¿Que se encienda? ¿Que no se encienda? Y aquí, lo que también en programar energía, esto es para decirle si queremos que nuestro NAS, por ejemplo, se reinicie todos los días, un día a la semana, una vez al mes. Teóricamente en los NAS no hace falta apagarlos nunca. Son servidores que pueden estar las 24 horas del día encendidos y no hace falta resetearlos. Pero hay gente que le gusta, pues por ejemplo, una vez a la semana, por ejemplo, decirle los sábados por la noche o el domingo por la noche a las 3 de la mañana, te reinicias. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Notificación. Esto también es importante. Cuando el NAS tenga cualquier avería, cualquier problema o quiera notificarnos algo, es la manera que tienes de relacionarse con nosotros. Entonces aquí le metemos una dirección de correo electrónico, le metemos el correo electrónico y la contraseña y aquí podemos enviar un correo de prueba para ver que está bien. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues las notificaciones de alertas. Es decir, le decimos al NAS que cuando surja cualquier problema que nos envíe un correo electrónico. Así si, por ejemplo, está fallando un disco duro, nos enviará un SMS o nos enviará un correo electrónico diciendo, el disco 1 o el disco 3 o el disco que corresponda está fallando. Es una manera de alertarnos. También podemos decirle que, por ejemplo, cuando termine de descargar una película, que también nos avise. Entonces nos avisaría de que se ha terminado la descarga por torrent de una película. O que hemos tenido un ataque o una intrusión. Cualquier problema que haya nos alertaría, nos avisaría a través de un correo electrónico. Está bastante bien porque es una manera de saber si tenemos algún problema porque un NAS no es un ordenador en el que todo el día estamos dentro mirando cosas. Entonces es una manera de que nos avise antes de que sea peor. Seguimos adelante. Actualización de firmware. Pues como su nombre dice, es para actualizar el firmware del NAS. Los NAS son unos servidores muy especiales. Necesitamos que estén siempre bien actualizados y que estén siempre bien parcheados. ¿Por qué? Porque dentro tenemos todos nuestros datos. Entonces es muy importante que no tenga fallos de seguridad. Es decir, que estén protegidos contra ataques a intrusiones externas. Aparte de propios fallos que puede tener el propio sistema operativo. Entonces hay dos maneras. Una es aquí que buscar una actualización el propio NAS y cada cierto tiempo irá buscando a ver si hay una nueva actualización y él se encargará de avisarnos y de descargarla. Y otra es aquí, manualmente. Cada cierto tiempo podemos ir a la página de QNAB, mirar a ver cuál es nuestro firmware y cuál es la nueva versión que hay y en caso de que hay una versión más moderna, yo aconsejo siempre tener la última versión. Es muy importante tener siempre. En general, cualquier ordenador, cualquier teléfono móvil, cualquier dispositivo es importante tenerlo siempre actualizado. Pero un NAS más. Porque un NAS es... Podemos tener una brecha de seguridad muy grande. Podemos de esta manera evitar intrusiones y ataques desde el exterior. Entonces tenemos que entrar a la página web del fabricante, descargar en nuestro disco duro el último firmware y desde aquí le damos a explorador, a explorar, buscamos el fichero de actualización, lo seleccionamos, le damos a actualizar sistema y él solo se encargará de cargarlo en el NAS y de actualizar el sistema y de reiniciarlo. Y ya está. Es tan sencillo como eso. Seguimos adelante. Aquí en configuración del sistema tenemos... Para hacer una copia de seguridad, es decir, cuando tenemos ya un NAS totalmente configurado con todos permisos, con todos usuarios, con todas contraseñas de administrador, con todo, podemos guardar una copia para que si algún día tuviéramos que restaurar el sistema, por lo que fuera, así directamente hacemos un backup y con tal de restaurar ese backup, con tal de restaurar esa copia de seguridad, tendríamos ya toda nuestra configuración guardada. Nombre de usuarios, usuarios, contraseñas, redes, todo. Es importante hacerlo. Y aquí, en valores por defecto, como su nombre indica, es para dejar el NAS exactamente como vino de fábrica, para borrar todo. En dispositivo externo, aquí están los discos duros pinchados que tuviéramos externos a través del USB, las impresoras y UPS, esto es, para los SAI, es decir, para los sistemas de alimentación eléctrica externos. De momento no voy a explicar esto porque lo explicaré más adelante. Y finalmente, estado de sistema, aquí pues es, como su nombre indica, cómo está nuestro sistema. Cuál es nuestro hardware, el monitor de recursos, cómo está la red, cómo está la memoria. Nos muestra información. Y en registro del sistema, aunque esto es algo técnico, aquí va registrando todo lo que está haciendo el ordenador. Cualquier problema, cualquier cosa que haya, desde aquí, la va registrando. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestro NAS para empezar a funcionar. Espero que os haya servido, y poquito a poco iremos viendo más cosas. Un saludo. Adiós.